Es que sí fue algo muy delicado, ¿no? Pero pues se están llevando las debidas precauciones para que se normalice todo esto. Nos habían comentado que a Baviacro no había llegado suministro de agua. No, pues teníamos como dos días que nos empezaron a llegar garrafones y ya pues ya la gente está más calmada, ya más tranquila, ¿no? Porque no teníamos ni para beber, pero pues el agua que se repartó ayer sirve para beber. ¿Cuántos habitantes tienen el municipio? Aproximadamente. Unos 870 más o menos. Y pues hoy con la gran ayuda que nos da nuestra senadora, pues estamos muy agradecidas y a nombre de mi esposo que no pudo estar aquí, le doy las gracias. Y pues con esto pues es una gran ayuda y la gente va a estar muy contenta. Y también le doy las gracias a nombre de Baviacro, ¿no? Que también eso se va a poner mejor, no se va a desesperar tanto la gente y pues seguir recibiendo ayudas. ¿Hubo daño a la vegetación? ¿Se afectaron los animales? ¿Se han dañado? Sí, que sí dijeron pues que no, que los animales no podían beber agua hasta que se analice bien. ¿No ha habido muertes? ¿Los árboles no se han afectado a la vegetación? No, todavía no. Todavía no. De hecho hay personas allá que están viendo el caso, ¿no? Personas adecuadas para ver el caso y resolverlo. ¿Y cómo ve el sentir de la gente? ¿Existe temor, incertidumbre? Pues siempre hay desconfianza, ¿no? Pero pues este, hay poco a poquito, se está normalizando todo. Y con la cuestión de la información, se hablaba también que para estas localidades no había llegado nada de información. Este, pues, pues sí, sí había llegado. O sea, nomás es que hay gente pues que no, que no se informa bien, ¿no? Pero pues sí, sí ha estado llegando información. Gracias. ¿Nos apoya con su nombre, por favor? Lorena Guadalupe Rivera Mendoza, para hacerse el video. De alguna forma la gente ya sabía cómo estaba la situación de este represo de desechos de esta laguna, ¿no? Este, sí. ¿Ya tenían conocimiento ustedes? Ya tenían conocimiento. Sí, ya tenían conocimiento. Ya habían sido advertidos de esta posibilidad de un daño ecológico, ¿verdad? Ajá, sí. Y sin embargo no hizo nada la compañía minera. Este, pues, ahorita sí nos está apoyando mucho. De hecho, ayer llegó una pipa, se va a poner un purificador en la plaza para abastecer a la gente de parte de ellos. No, sí, sí nos están ayudando. Van a pedir la indemnización de darse alguna afectación de sus propiedades, supongo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Están organizados? Ajá, sí. Muchas gracias.